Lo platicamos al inicio del programa, usted lo vio anoche en Survivor. Nuestro querido Denis Arana, participante de este programa de Survivor México, abandona la competencia. Tuvo que hacerlo. La razón, depresión, ansiedad. En varias ocasiones él compartió el tema con sus compañeros de tribu y esto les decía. Yo hace muchos años tuve depresión y ansiedad muy fuertes a temprana edad. Estuve a punto de un colapso. Mi familia me salvó, me trataron. Y pues fueron fantasmas que vencí en su momento. Y esta experiencia, sin pensarlo, cuando vine me resurgió todo eso. Estoy pasando una etapa un poco complicada. La ansiedad regresó, la depresión regresó. Y en estos momentos para mí es complicado porque estamos en una competencia. Anoche me pasó algo bien raro porque cuando yo hace años tuve esta ansiedad y esta depresión, como que me quedaba a veces en las noches sin oxígeno y es súper feo porque es como que se te olvidara cómo respirar. Bueno, yo perdí a mi papá a los 12. Y como que después de haber perdido a mi papá, empezó una etapa un poco complicada para mí, con mi familia también. Mi mamá también sufrió. Sé que le dolió muchísimo perder a su esposo, así como a mí también me dolió muchísimo perder a mi papá. Ella vivió esta depresión y ansiedad a su forma y yo a mi forma. Y era un poco complicado apoyarnos en ese momento porque ¿cómo apoyar a alguien si tú no estás bien? Las palabras de Denis, pero bueno, en este momento nos enlazamos en vivo con Ligia López. Ella es mamá de Denis. Señora, ¿cómo está? La saludo con mucho gusto desde México. Mucho gusto, Sergio. Buenos días. Eso, buenos días. Es un gusto platicar con usted, pero también lo dije al principio. Le mando un abrazo porque me imagino que anoche fue complicado ver el programa para usted. Pues llevamos ya varias semanas de noches complicadas porque sabíamos lo que estaba pasando, porque lo hemos vivido aquí en casa. Entonces, lo veníamos venir no solo anoche, sino que creo que anoche fue la explicación, el final, pero hemos pasado semanas y días completos hablándole a la televisión, diciéndole a Denis, salte de ahí y estás en cuadro de depresión, de ansiedad, ¿verdad? Pero gracias a Dios, anoche él tomó una decisión muy difícil, pero muy inteligente. Sí, así lo pensamos todos. Qué bueno que lo ha hecho. Bueno, bajo la experiencia que nos ha platicado Denis a través del programa, bajo lo que usted ha vivido con él, a la distancia, ¿cómo lo ve? ¿Qué tan bien o qué tan mal lo ve? Pues estas semanas lo vi mal, porque las primeras tres semanas ustedes pueden ver la alegría en los ojos de Denis de estar participando en Survival. Luego, las otras tres semanas, él tiene una mirada muy cristalina y puedes detectar que empieza su padecimiento y entra a su cuadro de depresión con una tristeza profunda, una depresión y los miedos que él le llama fantasmas. Son miedos muy reales para él y muy fuertes. Ahora, dígame. No, no, disculpe por interrumpirla, la escucho. No, no, no. Lo que pasa es que cuando sales de tu cuadro de ansiedad, crees que estás muy bien, que ya te pasó y no te va a volver a repetir. Creo que Denis y nosotros tampoco esperábamos que él repitiera ese cuadro dentro de Survival, porque llevaba mucho tiempo de estar muy, muy estable, muy contento, muy feliz sin estos cuadros de ansiedad. Ahora, él tomó la decisión de salir, va a regresar, me imagino, con usted al tratamiento. Y como usted bien lo cuenta, han pasado por estas crisis. Usted como mamá, y sobre todo porque la están escuchando, otras mamis aquí en México y en otros países, distintas partes, que lamentablemente eso sufren con los hijos, lo sufren con esos jóvenes. ¿Qué les puede decir a ellas? Pues que hay solución y que se puede salir de esto. Yo al empezar a ver que Denis entró nuevamente en un cuadro de ansiedad, me comunico con una psicóloga, le hablo personalmente, le muestro imágenes de Denis dentro de Survival. Ella me explica qué es lo que él está padeciendo nuevamente, cómo conectó dentro de Survival con cosas del pasado. Estamos esperando de que Denis ya esté en contacto para que tenga y empiece su terapia, pero es importante que sepan que se puede salir, se puede salir. Eso sí, es muy importante y vital el apoyo de la familia. Claro, claro que sí. Muy importante. Y qué mejor apoyo que el de su madre que está ahí, que está dando la cara, que nos está compartiendo esta parte muy íntima, pero también con mucho cariño, con mucho amor. De verdad, Eligia, le mandamos un abrazo desde Venga la Alegría, desde México para Guatemala. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Les agradezco el apoyo porque el tocar el tema es señal de que TV Azteca, su casa, lo está apoyando y lo está comprendiendo y eso se agradece de todo corazón. Muchísimas gracias. Así es, Eligia, le mando un abrazo y más adelante estaremos en contacto con usted. Muchas gracias. Bien, y me paso a este lado del foro porque está con nosotros Patricia Ancona. Usted la conoce, especialista, es psiquiatra, especialista en depresión. Patricia, gracias por estar aquí en Venga. Gracias, buen día. Bueno, signos y síntomas de la depresión, lo hemos tocado muchas veces, pero creo que es importante resaltarlo. Bueno, pues se presenta con mucha frecuencia trastornos en el sueño, trastornos en la alimentación, miedo, ansiedad, falta de energía, un estado de ánimo bajo, pocos deseos de hacer las cosas, disminución de la capacidad de disfrutar las cosas que uno hace normalmente y muy frecuentemente se acompaña de ansiedad. Eso es lo general. Lo general. Estamos viendo las palabras de la mamá de Dennis, escuchamos a Dennis. ¿Por qué se recae? Bueno, yo creo que en este caso él se enfrentó a situaciones extremas, a un estrés constante, a un espacio en el que tiene que estar mucho consigo mismo. Se enfrenta a sí mismo y surgen los miedos nuevamente. Surge el temor, surge el sentirse vulnerable y frágil entre las circunstancias de la vida, ¿no? A tener que desempeñarse adecuadamente y a tener que ser un digno representante de lo que está haciendo. Y eso causa mucho miedo. Patricia, me llama la atención, porque entiendo las palabras de una mamá, pero también lo quiero mezclar con esta parte médica. Ella dice, yo veía que esto se veía venir por su actuar, por su decir, y dice como mamá, su mirada. Nosotros como papás, a nivel apariencia, ¿cómo lo podríamos detectar? Bueno, tienden a buscar aislarse, se ve su expresión triste, si sus ojos se ven apagados, tristes, en ocasiones hasta llorosos, ¿no? Hay poca comunicación, hablan menos, son irritables, a lo mejor son poco tolerantes. Incluso el lenguaje corporal nos lo dice, ¿no? Sus hombros caen, su actitud se inclina, ¿sí? Como que todo cayera, como si estuvieran cargando un gran peso encima. ¿Dónde, cómo, cuándo acudir a ayuda? En cuanto se detecte alguna situación de este tipo, una falta de energía inusual, alteraciones en el sueño, en la alimentación, comer más o comer menos, de inmediato hay que solicitar ayuda. Decía Dennis, por ejemplo, que de pronto sentía en la noche que no podía respirar o que sentía que no podía respirar. Esto a mí me parece que es parte del cuadro de ansiedad y pudiera verse como crisis de pánico, ¿no? En el que hay la sensación de ahogo, aunque no lo sea propiamente, pero se vive como tal, entonces es un dolor muy intenso. Muy bien, los teléfonos para ayuda, ahí está un WhatsApp, ahí está el Facebook de la clínica Samere. Es importantísimo que usted, que está en casa, que si de pronto se ha sentido usted o ha visto a algún familiar cercano, lo dijimos al principio, se debe acudir por ayuda, ¿por qué? Porque una cosa es la situación física, que es evidente, o sea, nos duele cuando nos pegamos, pero de pronto lo emocional, lo vamos acumulando ese dolor y puede ser una lesión mucho mayor en el alma. No, claro, claro, por supuesto que sí, y además incide en todos los aspectos de la vida. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros. Me quedé encantada. Pues ahí están los teléfonos, por favor, si usted requiere ayuda, búsquela, por favor. Gracias.